Ofrecer un análisis del presente y futuro de las técnicas de documentación, reconstrucción y visualización por ordenador aplicadas al patrimonio cultural. Este es el objetivo del Congreso Internacional de Arqueología e Informática Gráfica, Patrimonio Cultural e Innovación, Arqueológica 2.0. Las nuevas tecnologías lo que facilitan es que cualquier... Se facilitan varias cosas. Primero, mostrar cómo está, representarlo tal cual está. Luego, también facilitan la reconstrucción de cómo estaba, de manera que se puede mostrar a la sociedad cómo era el objeto que puede estar deteriorado, incluso cómo poblaciones anteriores fueron capaces de reconstruir o hacer sus cosas. Y luego, la última rama sería el proyectar y el generar productos de realidad virtual o de realidad aumentada, en la que los usuarios directamente experimentan, tocan, sienten el patrimonio cultural. Documentación 3D avanzada, modelo y reconstrucción de objetos patrimoniales, monumentos y sitios. Es el lema del encuentro que este año celebra su octava edición y que organiza la Sociedad Española de Arqueología Virtual, la Red Internacional de Arqueología Virtual y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universidad Politéinca de Valencia, en colaboración con el Comité Científico Internacional para la Documentación del Patrimonio. El octavo congreso surge con la necesidad de volver al origen del espíritu de Arqueología 2.0. Arqueología 2.0 nació con un espíritu internacional, pero que con el paso de tiempo se convirtió en un congreso nacional y ahora, gracias a la contribución del Comité Internacional CIPA Heritage Documentation, lo que hemos hecho es volver a traer a los expertos internacionales a España. Arqueológica 2.0 es un lugar de encuentro para investigadores profesionales y estudiantes de arqueología virtual, una disciplina que está experimentando un crecimiento exponencial. Aquí de lo que se trata es determinar las soluciones más efectivas para que se pueda reproducir de manera virtual cualquier tipo de patrimonio, bien sea objetos pequeñitos, bien sea objetos un poquito más grandes, o sea, pequeñitos me lo estaba refiriendo a cerámica, esqueletos, obras de arte, a media escala que serían a nivel de edificios, interiores de edificios o incluso poblados, y luego a gran escala lo que serían los grandes yacimientos arqueológicos. Porque como se ha dicho en la inauguración del VIII Congreso Internacional de Arqueología e Informática Gráfica, Patrimonio Cultural e Innovación, entre todos estamos escribiendo la historia del patrimonio digital. ¡Gracias! ¡Gracias!